Muy bien, regresamos y justamente tenemos para partir una nota presentando y a partir de ella ya haremos el análisis. Núñez planteará la incorporación de sanciones penales al proyecto de ley de sustancias controladas. Vamos a verla, por favor. Sí, el día de mañana se va a tratar la ley de sustancias controladas y nosotros estamos pidiendo ciertas, vamos a plantear el día de mañana ciertas modificaciones porque consideramos de que las sanciones que hay hacia el narcotráfico nos parece muy bien. Se tiene que sancionar a quienes están manejando drogas en nuestro país, pero lo que no nos parece correcto y vamos a pedir modificación es que todos los bolivianos conocemos que la materia prima de la cocaína es la coca. Y que en esta ley de sustancias controladas no se castiga a quienes producen la coca para la cocaína, que no se castiga a quienes desvían la coca a la cocaína. No menciona ninguna parte que hay un castigo penal para estas personas y nosotros vamos a pedir que haya también castigo penal para quienes están produciendo y para quienes están desviando la hoja de coca para la cocaína. No puede ser que se vayan a querer solucionar a la rama y no a solucionar de raíz este problema y todos los bolivianos, todos los ciudadanos conocemos que la materia prima de la cocaína es la coca y se tiene que sancionar a quienes están produciendo y desviando la coca para la cocaína. Nosotros queremos luchar contra el narcotráfico, no puede ser que en la ley de la coca se haya legalizado lo que antes era ilegal, más de 7.000 hectáreas en el Chapare que todos conocemos y lo ha dicho Naciones Unidas que más del 95% de esa coca se va a narcotráfico. Entonces aquí el que quien está defendiendo a narcotráfico es el propio presidente y eso se ha dado cuenta el pueblo boliviano. Fuertes, fuertes, verdaderamente fuertes las declaraciones, pero lógica, sin embargo, se está trabajando en todo salvo en lo que es la coca. La coca tiene su propia ley y eso llama poderosamente la atención. Valkiria, tu opinión. Hay una lógica que debe guardar la ley, como ha señalado Waldo Albarracín, un proceso legislativo deviene de una realidad. Una superestructura que es la ley tiene que venir de una realidad denominada infraestructura. En este caso, el antecedente, el papá de esta ley, nueva ley, la ley 1008, inclusive tenían cuadritos de cuál es la coca excedentaria y cuál es la coca tradicional. Esa falta de datos, de transparencia, hace que se critique internacionalmente esta ley y también por nosotros. Nosotros queremos datos claros cuánto es excedentario y cuánto no. ¿Por qué no es excedentaria la coca que se aumenta? Nos han dicho hemos aumentado de población. Está bien, yo le creo. Hay mineros que consumen coca. El oriente empezó a consumirla también, el oriente boliviano. Mucha gente consume coca por razones de su trabajo, pero no nos dicen cuánto y nos suben sin explicación la coca. Y lo que es peor, nos suben la coca del chapare. Y la coca del chapare, ¿a dónde va y por quién se consume? Porque aquí tenemos a Red Coca y se pesa la coca y viene. Entonces acá, yo no veo eso acá. Ok. Waldo, ¿qué opinas sobre las declaraciones del asambleísta? A ver, hay un exceso en la declaración, para ser ecuánimes, ¿no? Ok. Porque de todas maneras existe producción legal de coca. Sí. Lo prevé la norma y obviamente lo que tiene que hacerse es que el Estado mismo tiene la obligación ineludible de controlar la producción excedentaria. En el entendido de que hay un límite para esa producción, ¿no es verdad? De todas formas, hay un factor que a veces no entra en el debate y es el tema económico-social. Bolivia tiene un problema de desempleo muy grande. Y quieras o no, la producción de coca, incluso con el paso siguiente que es el tema del narcotráfico, ha generado una especie de amortiguamiento respecto a la crisis. A la economía del país en general. Claro que sí. Es decir, que si no hubiera producción de coca sumado al tema del narcotráfico, en este momento la pobreza en Bolivia seguiría siendo un factor determinante para que se lo vea así, incluso en la comunidad internacional. Entonces, quieras o no, hay mucha gente, y no digo alguna, mucha gente que gracias a la coca ha dejado de ser extremadamente pobre, incluso pobre, y hay otra gente más, ¿no? Sin exagerar, que te puede comprar, por ejemplo, ahora que están en venta muchos departamentos, dentro del boom de la construcción, la gente va, pregunta cuánto es el departamento, supongamos le dicen, esto debe costar 150 mil dólares, saca el atado y te paga al contado. Es verdad. Eso pasa en Cochabamba, pasa en La Paz, en fin, en Santa Cruz. Entonces, no podemos engañarnos, quieras o no, tanto la producción de la coca como el narcotráfico, generan un colchón financiero importante que le ayude al gobierno a afrontar la crisis. Y a sostener un poco nuestra economía. Sí, eso es innegable, ¿no? Seríamos absolutamente hipócritas si no lo reconociéramos. Nuestra economía está nomás asentada en pilares que no son los más adecuados de repente. Y no sé si vale la pena pagar el precio que en algún momento vamos a tener que pagar. ¿Qué opinas? El proyecto esencial del MAS que yo conocía era que debía dividirse en tres. Uno, narcotráfico, otro comercializador de la coca y otro productor. Se ha hecho la ley para los productores, ha desaparecido ahora el tema de los comercializadores, donde para mí está el problema, que además son parientes también de los mismos productores, tienen toda una organización que llevan la coca a todo lado. Hay un registro y hay una catalogación de las cantidades que tienen, hay un viceministerio que maneja esto, pero ahora ha desaparecido esto. Y ahí puede haber esta susceptibilidad de que la coca sea desviada, la coca que entra registrada. La coca que no está registrada, que no va a los mercados legales, por supuesto está siendo desviada de manera irregular. Y se han organizado de tal manera que ni siquiera ya los productores tienen la necesidad de estar cosechando o recolectando la coca. Son unos grupos de poder que se han formado y de operadores que van y te limpian el coca. Entonces ya no necesitamos nada, simplemente recibir el dinero. Y eso precisamente ha generado recursos. Pero eso es lo ilícito. Y lo que la ley debería decir es, hasta 22 mil hectáreas, el resto es ilegal. La nueva coca que se va a producir en cualquier lugar es ilegal. Eso no se está incluyendo. No conocemos, hay un desconocimiento de lo que dice hasta ahora la norma. Y se va a atacar también a los precursores. Pero los precursores ya estaban en la ley 1008, ya eran reguladas. Pero nunca ha habido la intención también de regularlo, porque se importa. Hay una fábrica enorme de ácido sulfúrico que tenemos ahora, ha sido nacionalizada allí en Eucaliptos. ¿Dónde irá ese ácido sulfúrico? ¿Estará yendo para las plantas, para las actividades químicas o estará yendo también, se estará desviando? La cocaína es un tema integral. Y como te decía, penetra todo. Ok. Bueno, yo tengo la nota ya en relación a lo que es un posible bloqueo de caminos, porque la Confederación de Choferes se ha declarado en emergencia respecto justamente a esta ley de sustancias controladas y está advirtiendo varias movilizaciones. Veamos, por favor. Lastimosamente no hemos sido siquiera tomados en cuenta para una socialización. Nosotros no defendemos al narcotráfico, no defendemos los ilícitos. Lo que defendemos es nosotros como transportistas son nuestras fuentes de trabajo. Ponemos en total riesgo porque de algún modo nosotros no podemos controlar a nuestros usuarios. Si un pasajero se sube en un minibus, se sube en un bus, se sube en un micro, se sube en un transporte pesado, en un transporte internacional, nosotros no podemos revisarles sus pertenencias, no podemos juzgar los bolsillos de nuestros usuarios. En ese afán hay preocupación de no tener respuestas en este tema. Lastimosamente el transporte se declara en estado de emergencia. Con seguridad las medidas de presión son las que siempre se ven. Están escuchando a los compañeros, habrán bloqueos, habrán paros, habrán movilizaciones, porque, reitero, no solamente, como se nos ha querido hacer entender, es al transporte de pasajeros del país. Esto abarca el transporte pesado, abarca el transporte de pasajeros, abarca el transporte interprovincial, abarca el transporte urbano, abarca el transporte de los taxis, absolutamente, ni siquiera nuestros mototaxistas del oriente se nos salvan. Es absolutamente ataxa. Hay preocupación y por eso estamos esperando después de favor. Ahí están. Bueno, Valquiria, ¿qué opinas? Es lo que te decía, ¿no? Hay una falta de transparencia y de socialización. De repente la ley no es tan exagerada como piensan los transportistas, pero si fuera así, los están atentando porque ellos no controlan a su pasajero. Pero si la ley tiene interés, me imagino que también debe señalar puestos de control, como en el aeropuerto. Tiene que tener un perro, un escáner, y bueno, ya se libera el transportista y es el microtraficante, porque en la flota no va a ser un gran traficante. Además, en la flota es bastante extraño, ¿no? Porque metes tus cosas y luego reconoces. Es todo en función a la fe. No hay un ticket, no te ponen un sticker, como por ejemplo el avión. Pero hay que desmenuzar, porque es bueno a veces el equilibrio, ¿no? El transportista, el dirigente que acabamos de escuchar, se está yendo al otro extremo. Sí. Porque mira, él dice, todos nos vamos a volar. ¿Qué tienen que ver aquí los de transporte urbano? La droga no es de circulación interna. No es, claro, por supuesto. Ni hay batidas internamente, ni las están sacando. Claro. Entonces, hay que referirlo específicamente a aquellos vehículos, podríamos hablar, interdepartamentales o que incluso internacionales, ¿entiendes? Porque el negocio está ahí, no es interno. Por tanto, de lo que se trata es, sí, de respetar el principio de presunción de inocencia, pero también eso pasa por, no de entrada, acusar a un conductor. Pero para eso está la investigación. Si la investigación es imparcial, es objetiva, va a definir grados de responsabilidad, de culpabilidad. Entonces, yo creo que es ahí donde debe garantizarse, diríamos, un manejo absolutamente transparente de dicha investigación. Y para eso necesitamos fiscales idóneos. Pero claro, si tienes un fiscal que para investigar o para no investigar, para involucrarte o para no involucrarte, te va a pedir dinero, ahí está. Si el problema también de la justicia en Bolivia está en los operadores. Entonces, obviamente, un transportista puede no tener la culpa, ese es un lado, puede no tener la culpa de que sus pasajeros transporten droga, pero también puede tener la culpa. Claro que sí. Puede estar honestando. Entonces, no podemos de entrada darle un certificado de dobleidad. Para eso está la investigación, como en cualquier otra conducta de víctima. Absolutamente. Sí, adelante. Y hay varias cosas, ¿no? No, Néstor, se pone en medio del vehículo ciertos lugares secretos donde ponen los adobitos de cocaína y el conductor que no sepa es ilógico. La meten hasta dentro del motor. Dentro del motor, tiene sus lugares. Ese pues tiene responsabilidad. Ahora, por supuesto, si alguien entra con su maletín al vehículo y compra su pasaje y está en el lugar donde está sentado, ahí no tendrá responsabilidad el chofer. Pero ahí viene también la intención, el deseo de recursos. Ahí la policía puede tomar una presunción de que también el chofer está involucrado y los detienen a varios. Y en la ley 1008 los detenían a todos los pasajeros, por decir. Y tenían que ellos demostrar en tres días si eran o no inocentes, sus pasajes, si puede ser que alguien no tenía pasaje, quedaba detenido. Tal vez eso está cambiando. Esperemos, en la buena fe, que la investigación se realice ahora para cuando sean detenidos. Si los choferes no sean involucrados. Pero de hecho hay que diferenciar absolutamente lo que es el transporte interurbano y el transporte que es relacionado al interior. Culposo y doloso se dice. Cuando alguien oculta las cosas, tiene culpa. Y otro puede ser que no haya tenido ninguna intención, pero está en su vehículo. Bueno, no me queda mucho tiempo. Sin embargo, tenemos todavía 15 minutos. Y creo que sería irresponsable de nuestra parte no abordar el tema que está a punto de aprobarse, que es esa, según dice la senadora Salvatierra, que es solamente una ampliación de cuáles serían las causales para el aborto. Ahora las causales entiendo que son violación y malformación del feto. Valquiria está a punto también de trabajarse esta ley. ¿Cuáles son las causales ahora? En el tipo penal, en el código penal, hay el aborto como delito, propiamente dicho. Y luego hay el aborto impune. El aborto impune es por causa de honor, honoris causa. ¿Qué quiere decir causa de honor? Si una mujer ha sido embarazada fruto de un acto de abuso sexual, tiene derecho a pedirle al juez que autorice su legrado, su aborto. El otro tema es un aborto en resguardo de la vida de la gestante. Puede ser una persona que es un embarazo ectópico, que está entre la trompa de falopio y el útero y pone en riesgo la vida de la mujer. Entonces… El que se llama ectópico, ¿no es cierto? Sí, es un embarazo ectópico. Es un embarazo, desriesgoso, que pone en peligro la vida de la mamá. Entonces, también se pone en conocimiento de la autoridad, ¿no? ¿Malformaciones? No, porque eso es más o menos una especie de genocidio. Ok. No está… En nuestra… En nuestra… Un ratito, vamos a recordar, los griegos lanzaban a sus hijos deformes a los barrancos. Entonces, si tú a temprana edad del embarazo, estoy hablando cinco semanas, tú encuentras con un estudio apropiado que hay malformaciones, entonces podrás nomás, pues, lograr que ese embarazo sea interrumpido o algo legalmente, pero no es moral ni es legal, porque es la vida que se protege desde la concepción. Si no todos los niños down, ya no podrían nacer. Claro. Entonces, ese es un asunto moral que se tiene que… Esos temas… Ese es bien delito. No deberían ser discutidos por unos cuantos individuos, ni definidos por unos otros cuantos jueces, ni unos cuantos legisladores. Entonces, esos temas deberían ser objeto del referéndum. Claro que sí, por supuesto que sí, porque ese es un tema que a toda la sociedad en su conjunto le interesa. Bueno, según entiendo, solamente se estarían ampliando las causales, pero la Iglesia Católica ha manifestado que para ellos esto es una especie de colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos. El problema está en que, lamentablemente, en el escenario político, las cosas no se deciden por lo que debe ser, sino cuál es la ganancia o la pérdida política que puede tener, en este caso, el gobierno. Absolutamente inhumano, cierto. Entonces, yo te aseguro que si el gobierno estuviera convencido de que una ley, por más justa que sea, le va a generar una protesta política grande y masiva, no la va a sacar, es así. Entonces, se prioriza, como te dije, el interés político antes que el sentido de oportunidad de la norma. Y hemos tropezado en varias oportunidades, porque si te acuerdas, hace algunos años también hubo una ley que no tocaba el aborto, pero hablaba de los derechos sexuales y productivos, y de pronto un conjunto de congregaciones religiosas católicas y protestantes se pusieron al frente cuando la ley ya estaba para su promulgación. Y el presidente de la República, entonces, Carlos Mesa, la dejó. Bueno, peleas con la Iglesia Católica, la vetó, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, que se genera un falso debate sobre temas. Ahora, el aborto, ustedes, acá hay dos mujeres, me van a entender la preocupación. Nosotros en Bolivia siempre discutimos cómo administramos el mal, pero no discutimos cómo evitamos el mal. Entonces, resulta que el aborto es consecuencia de un embarazo no deseado. Y el embarazo no deseado es consecuencia de una ausencia de una política de Estado de educación sexual. ¿Por qué no atacas lo primero? Claro que sí. Porque si hubiera en Bolivia una adecuada educación sexual, evitas embarazos no deseados y, por tanto, el aborto ya no va a llegar. Porque quién aborta a quien no quiere tener un hijo. Entonces, más allá de la discusión que no se la va a resolver en esta coyuntura, si es bueno, porque además tiene connotaciones religiosas, concienciales, etcétera. Siendo prácticos, lo que debería debatirse acá es cómo evitamos los embarazos no deseados. Yo creo que ahí podríamos... Bueno, sí, y en este momento en el que estamos con un avance tan importante de la ciencia, es ridículo pensar, ¿no es cierto?, que vamos a atacar el aborto cuando hay cientos de formas de prevenir el embarazo. Hay hasta la pastilla del día después, que en Chile generó una polémica la ministra Bachelet cuando empezó a repartir la pastilla del día después a los jóvenes. Sin embargo, ya hay tantos métodos y nosotros zapateando sobre el inicio. Realmente, ¿qué dices? Yo diría una canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, y ese es el círculo de pobreza. Una niña que está entrando a la adolescencia se embaraza. Tal vez lo mismo alzó y con su madre. Y después ha tenido que llevar al bebé, y esto le ha generado bajar, digamos, los estados económicos. En el argumento que está planteando ahora, los legisladores están poniendo como argumento para el aborto situación de pobreza. Es decir, si una persona indica que es pobre, aborta. Y entonces vamos a tener, de la cantidad de abortos que tenemos ahora, otra enorme cantidad de abortos. Y ahí coincidimos con lo que han dicho los presentes, y habría que trabajar. Hay mucho debate, y a las mujeres a veces no les gusta tocar ese tema. Cuando una mujer le dice a un hombre, estoy embarazada, ¿qué hace el hombre? Pues escapa. El presidente ha dicho, dos años van a ir al cuartel, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso no es política, hay que ser responsables con la relación íntima que se tiene. Y si hay un embarazo, pues el varón tiene que ser responsable en el tema de asistencia familiar, etc. Pero ¿por qué se escapan también los varones? Porque las mujeres generan una especie de odio y de derechos que tienen en relación al varón, y el varón no tiene que huir. Entonces, estamos en política de deselación, diríamos, de estas posibilidades de deselaciones íntimas y de embarazos y de hijos, muy mal trabajado. Eso hay que avanzar. Esa ley del aborto tiene que concomitarse con la ley del niño, niña y adolescente. Porque si no quieres que nazcas niño, no quieren que nazcan niños no deseados, pero prohíben, las adopciones son un martirio para la gente. Absolutamente. Cuando en otros países lo que se ha señalado es que si la persona quiere dar a luz, tiene el derecho de dar en adopción a quien quiera. Aquí el titular de la adopción es el Estado y no te dejan tener adopciones independientes. Pero si fomentamos el aborto, tampoco hay una explicación clara cuándo, dónde, hasta qué momento. Ya despojándonos de la religión, hasta las cinco semanas, dos semanas, tres semanas, porque ya entramos hasta en asuntos de genocidio cuando dicen malformaciones. Cierto. Ahora, hay un porcentaje altísimo de mujeres que mueren producto de malos abortos. Cinco mil al año, imagínate la cantidad de mujeres que perdemos en nuestro país, porque sí, acuden al aborto, todos lo sabemos. Ahí está la garita y otras zonas llenas de lugares donde dice curaciones y sabemos para qué son las curaciones. El presidente del colegio médico decía que lo primero que hacen es darles la pastilla abortiva, que es una pastilla que genera ya una suerte de daño. Ahora, están muriendo muchas mujeres porque sí acuden al aborto. Eso es innegable. Por ahí, ¿qué hacemos por ahí? ¿Cómo empezamos en esta situación? Porque sería tapar el sol con un dedo. Es que el error es pretender resolver el tema, el problema, solamente por la vía penal, cuando es un tema que se quiere una solución integral. Entonces, el debate será exclusivamente o la solución en que procede o no procede el aborto, si es la última consecuencia y el Estado y la misma sociedad hacen la vista gorda en las etapas previas. Entonces, aquí se mencionaba el tema, por ejemplo, de niños con síndrome de Down. Hay un derecho que se llama el derecho a la vida. ¿Qué pasa si tú con este argumento le impides? Nacer, claro. Entonces, hay que evitar siempre extremos, porque el otro es decir, yo soy autónoma con mi cuerpo y puedo decidir. Pero hay otros factores que también influyen acá en las circunstancias que le lleva a una mujer a un aborto. Es verdad. Por eso pienso que el error acá es en querer resolver ese dilema exclusivamente. El síntoma y no la enfermedad. Así estamos apuntando. Para empezar, vería lo político. ¿Por qué tanto error en el MAS? El debate va a generar una movilización enorme de las madres, de las iglesias, y al final se va a enfrentar este artículo con la sociedad. Así como nos hemos enfrentado con el tema de la mil ocho y con todos los problemas que salen. ¿Qué hay dentro del MAS que comete tanto error para poner al tapete estos temas? Secretos hay. Hay algo que… Secretos de los parlamentarios que no le ayudan a los presidentes. Esores, yo digo, del MAS que comete cada vez y se aleja cada vez más de la población. Eso va a suceder. Porque todo es en secreto. Si ellos fueran abiertos, no perjudicarían ni a su presidente. Es flojera de decir a todos, eso estamos haciendo. Además, esta desagradable actitud de creerse los dueños de la verdad, no solo del MAS, sino de mucha gente, oposición y oficialismo, ¿no? Y no entender que todos tienen una partecita de la verdad y que hay que escuchar esas partes para entenderla. Como psicóloga, a mí me duele infinitamente porque me ha tocado tratar casos de muchachas que han vivido el aborto y que sí, en ese momento se liberan y que salen muy bien del asunto, pero luego los conflictos posteriores, cuando ya son madres, las depresiones postraumáticas, los intentos de suicidio, el no poder resolver nunca más el haber dañado una vida, eso tarde o temprano llega y hay que hacer larguísimas terapias para poderlo resolver. A ella, a la madre, al enamorado, al que fue el novio, en fin. Ahí hay que ver también el tema humano. Muchísimas gracias, Waldo, por haber estado con nosotros. Un gusto tener. Gracias y una vez más un saludo cariñoso a la audiencia del programa. De la misma manera, muchísimas gracias. Pero gracias, estamos para servirte. Igual, Valquiria. Gracias, Verito. Punto de vista importante. Yo contenta de haber estado aquí. Gracias, Waldo y Ramiro. Como siempre, he aprendido algo. Hemos aprendido todo, sin duda. Gracias a ustedes también por la sintonía. Un saludo muy cordial a Santa Cruz de la Sierra, Canal 2 Cristal de Televisión. Y también un saludo muy cordial a Cochabamba, donde llegamos y esperemos que nuestro material sea, bueno, digno de esa audiencia maravillosa cochabambina. Metro TV. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.